En la mañana de hoy se va a llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración suscrito por la Delegación Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona con la empresa FCC Aqualia para la gestión del Fondo para Ayudas de Pago de Recibos de Agua. Este fondo de 10.000 euros nos permite a la Delegación de Bienestar Social hacer frente a esos pagos de estos recibos de agua que las familias chipioneras no pueden hacer frente. Un fondo de 10.000 euros que se viene firmando durante cinco años, 10.000 euros que nos permiten incluir a muchas familias de chipionas para que puedan llegar a final de mes, para que puedan poder tener una vida más holgada y poder hacer frente a todos los pagos que conlleva todo el día a día. Desde la Delegación de Bienestar Social se hace estrictamente un estudio detallado de cada familia para ver si cumple los requisitos para poder incluirlo en este fondo. Así que yo solo me queda decir que a las familias que necesiten algún tipo de ayuda que se acerquen a mi Delegación, a la Delegación de Bienestar Social, a la cual se hará un estudio detallado de cada familia y poder llevar a final de mes en mejores condiciones.